Las madres no queremos ningún tipo de reparación, por ahí he oído que alguien quiere hablar de reparación económica. Los hijos no se van a pagar con plata, compañeros. Las madres queremos aparición con vida, no queremos negociar la sangre de los nuestros. Y vamos a seguir en la plaza, mientras haya un solo desaparecido, un solo preso, un solo torturado, un solo joven que no puede expresarse. Las madres de Plaza de Mayo vamos a seguir viniendo a la plaza. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas y a nuestras madres. Muy especialmente porque esta es la marcha de ellas, la marcha 2258 de los jueves de las madres de Plaza de Mayo. Hoy vamos a referirnos a una situación en la que no estamos acostumbrados, que es esta vez una buena noticia que da el Poder Judicial en estos días. Buena noticia y a la vez muy dramática, porque analizarla nos permite ver la máquina de manipular en la que se convirtió el sistema judicial argentino. Bueno, ahora que se habla tanto del VAR, bueno, la justicia argentina funciona peor que la Conmebol. Después de seis años de proceso, todos los imputados por el juez Bonadio fueron sobreseídos en la causa abierta por el Plan Cunita, aquel plan que había puesto en práctica el gobierno de Cristina en julio del año 2015, cinco meses nomás antes de terminar el mandato. La denuncia la había hecho la diputada Graciela Ocaña y fue rápidamente impulsada por el fiscal Tayano y se sumó a otras causas judiciales que fueron la vergüenza de la justicia argentina, especialmente en ese año, y que influyeron bastante en lo que fue el curso de la campaña electoral que determinó el triunfo de Mauricio Macri en diciembre del 2015. Seis años tardó este expediente en su instrucción, en el medio ganó Macri la presidencia, después perdió la reelección y cuando estamos por alcanzar la mitad del mandato de Alberto, la causa, por decisión unánime del Tribunal Oral Federal número uno, es cerrada. ¿Y por qué la cerraron? Bueno, por algo elemental, porque el juez, los jueces del Tribunal Oral, ordenaron hacer ahora lo que el juez Bonadio se había negado sistemáticamente a proveer, que era una pericia, una pericia para comprobar si efectivamente había habido sobreprecios y si la licitación de las cunas y los kits había sido direccionada, como sostenía la diputada Ocaña en su denuncia. La pericia, seis años después de iniciar la causa, comprobó que no hubo ningún perjuicio económico para el Estado y que el único perjuicio lo hizo Bonadio, que en el año 2016 ordenó quemar, sí, así como escuchan, quemar, incendiar 60.000 kits de Moisés y sacos de dormir destinados a niños y niñas recién nacidos. El programa que había lanzado Cristina en el 2015 estaba destinado a quienes accedían a la Asignación Universal por Embarazo, a las mujeres que accedían a esa asignación y completaba el pago de ese beneficio con el acceso equitativo a insumos y a recursos necesarios para el cuidado y para la crianza de los niños y las niñas en sus primeros meses de vida. El proyecto había surgido, fíjense, de un joven militante, Tiago Ares, se llamaba, era estudiante de diseño industrial en la UBA, que en una clase de su carrera se enteró que en Finlandia, uno de los países con menor tasa de mortalidad infantil, el gobierno entregaba a Moisés ropa y juguetes a embarazadas y pensó que algo parecido podría hacerse en la Argentina. Cuando el plan CUNITA se puso en práctica, después de que este militante entregara su proyecto a través de su organización, lo llevara a la presidencia de la nación, a Cristina, las muertes en la Argentina de bebés se redujeron en un 8,5%. Ebe muchas veces nos dijo que los hijos de las madres, los desaparecidos, no fueron secuestrados por lo que estudiaban, si física, matemática o ciencias sociales, ni por el lugar en el que trabajaban, sino por revolucionarios. Bueno, Tiago Ares, que falleció poco después de la entrada de emergencia al plan CUNITA, que él ideó, ya no está para celebrar esta noticia, pero su condición de militante y no solo de estudiante de diseño industrial, lo trasciende y celebra hoy con nosotros, en otros compañeros y compañeras que nos ponemos muy contentos por este fallo. El sobreseimiento que ahora llegó para Aníbal Fernández, para Daniel Goyán, para Nicolás Kreplak, ministro y viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires, por supuesto que nos alegran mucho, pero también nos deben llamar la atención sobre la actuación de los jueces y fiscales, porque Bonadio ya se murió, pero el fiscal Eduardo Taiano, que es el fiscal que le tocó intervenir y que impulsó la denuncia inmediatamente luego de presentada y que incluso acompañó la quema de los kits, sigue lo más tranquilo actuando como fiscal federal en Comodoro Pi. Y desde luego que el procurador Casal no lo va a investigar ni siquiera por su actuación en esta y en otras causas, entre otras la de la compra del edificio de la Procuración General de la Nación, por la cual persiguió y procesó sin ninguna prueba a Alejandra Gil Carbó en 2017, hasta lograr su renuncia en pleno macrismo. Estos sobreseimientos que llegan ahora, además, le dan la razón a Axel Kicillof, que en 2019, cuando asumió la gobernación de la provincia de Buenos Aires, nombró a Goyán como ministro de Salud, a pesar del procesamiento, porque, dijo en ese momento Axel Kicillof en el decreto, Goyán era víctima del laufer y una causa judicial iniciada en el marco de un proceso de persecución política judicial y mediático inédito, como había atravesado la Argentina desde el retorno de la democracia en 1983, no podía impedir ni generar ninguna inhabilidad para que ningún ciudadano pueda cumplir una función pública. Medida de total autonomía política y muy fuerte que le valió muchísimas críticas. Porque, imagínense, qué pasaría si además de los injustos procesamientos o hasta la cárcel para alguno de nuestros compañeros y compañeras, se les impidiera al pueblo, a los trabajadores, a quienes votamos este proyecto nacional y popular, en este caso de la provincia de Buenos Aires, tener a semejantes militantes probos con experiencia probada, no sólo en la gestión, sino además en la resistencia, la presión y la persecución en la fusión pública. Por eso, simplemente gracias Axel Kicillof por tanta valentía, tanto coraje y tanta claridad en el ejercicio de la gobernación. Nada más por hoy, esto es lo que les quería traer en este jueves, una vez una buena noticia que nos da el Partido Judicial. Los dejo ahora con Verónica Parodi, ella todos la conocen, es compañera, es muy amiga de las madres, muy comprometida con ellas, dirige el ECUNI, el Espacio Cultural Nuestros Hijos, el espacio que las madres llevan adelante en la ex ESMA, y finalmente para el cierre, como todos los jueves, Ebe de Bonafini, la Presidenta de las Madres de Plaza de Mayo. Nada más y hasta el jueves que viene. Estoy muy honrada de ser parte de esta marcha de las Madres de Plaza de Mayo. Gracias, Madres, por convocarme, por traer aquí a esta marcha 2258. 2258, qué maravilla, 2258 marchas de amor revolucionario. Gracias, Madres, aquí traigo todo el quehacer, todo el trabajo amoroso del Espacio Cultural Nuestros Hijos, del ECUNI, de esa casa de la cultura, de la vida, de la transformación colectiva, de esa casa del amor y de la memoria. El ECUNI sigue marchando sin cesar al lado de las Madres de Plaza de Mayo, con toda su propuesta cultural, pedagógica, artística. Seguimos llevando adelante ciclos, talleres, festivales, peñas, para todos, para todas, para todes, para toda la familia. El arte es uno solo. El arte nos incluye. El arte nos permite mirar la vida y transformar el mundo. Entonces, desde ese lugar del amor revolucionario, desde ese lugar de la belleza, el ECUNI sigue construyendo, haciendo, pensando, gestionando propuestas culturales para todas las edades. En estas vacaciones de invierno, ahí tenemos una propuesta muy hermosa de un ciclo que ya es un clásico del ECUNI, cuentos para compartir en familia. Los miércoles, los jueves y los viernes, a las 17 horas de estas vacaciones de invierno, van a poder disfrutar en nuestras redes, en nuestro Facebook y en el Instagram, de narradores de todo el país. ECUENTOS FEDERAL. Narradores que nos traen historias, que nos traen belleza para compartir y disfrutar en familia. Entonces, recuerden, los miércoles, los jueves y los viernes, a las 17 horas de estas vacaciones de invierno, ECUENTOS FEDERALES. Y también tenemos el sábado, este sábado, 24 de julio, a las 19 horas, por el canal de YouTube de LECUNI, estaremos realizando nuestro primer festival de invierno Crece desde el Pie, con los mejores grupos para las infancias de todo el país. En esta ocasión, nos acompañan MELOCOTÓN PAJARITO, CUENTOS ACUERDA y BORDE VERDE. También celebraremos, escucharemos historias del lado de Boliche Rodante y habrá un taller musical con los compañeros y amigos y amigas de su Flyflap. No se lo pierdan, a las 19 horas, en el canal de YouTube de LECUNI, estaremos con nuestro primer festival de invierno Crece desde el Pie. Y seguiremos adelante, por supuesto, también prepárense, porque en agosto se viene la peña de la Pachamama, la peña de los abrazos. Seguiremos realizando todas estas propuestas culturales, de inclusión, de belleza, de arte y de transformación, porque ese es el sueño de las Madres de Plaza de Mayo. Ese es el legado que nos dejan, luminoso, porque ellas son nuestro faro. Así que nosotros, nosotras, nosotres, estaremos ahí, en esa casa que es de todes, para seguir celebrando la esperanza, la memoria, la vida y la construcción colectiva. Los esperamos, las esperamos, les esperamos a todes. Gracias. Gracias, Madres, por ese amor revolucionario. Gracias, Madres, siempre. Bueno, ¿qué tal, Madres? ¿Cómo están? Estamos en la plaza, ya llegamos, visitación. No te preocupes, que está lindo, hace sol. No nos vamos a mojar, le vamos a tener frío. Rosita, Carmen, Pina, Beba, Sarita. Todas están alertas, con el aplauso. Estamos esperando. No podemos correr ahora, porque sería como una largada, ¿viste? Todas las madres, todas las madres están desesperadas por la plaza. La plaza, la plaza, la plaza. Vamos a ver si... Ahora parece que va a ser calor, después va a venir otra vez frío. Tenemos que cuidarlos mucho todavía. Estamos en esa, pero en cualquier momento, una visita vamos a hacer, aunque sea así, para sacarnos el amor que tenemos por la plaza, para volver a recuperar ese fuego que nos da la plaza, ¿no? Que nos da la gente que va a la plaza. Yo quiero empezar hablando de la reta. Según nos estamos entrenando estos días, está vendiendo la ciudad de a pedazos. Ha vendido cualquier cantidad de partes de la ciudad. Es impresionante. Ayer en un programa pasaban todos los metros cuadrados que vendió de los mejores lugares, algunos con edificios muy caros que los piensan tirar abajo para hacer, como siempre, emprendimientos que hacen los ricos, que son sin árboles, sin plazas, así tipo nazi, todo cemento. Así que ya la reta tiene para, entre todo lo que hace, todo lo que dijo que no había que vacunarse, todo lo que quiere que vuelvan los chicos a la escuela cuando las escuelas no están en condiciones. Los maestros todo el día están protestando que no están en condiciones las escuelas, que las escuelas, los baños están mal, que no hay agua, por supuesto, ni señas de califación. Entonces, ¿quieren volver presenciales o métodos de distancia? No es posible. Vamos a habilitar los gimnasios. Hay escuelas que no tienen gimnasio. No tienen ni baños. Así que, bueno, él siempre está contra la corriente porque eso le da pivote. Porque hay mucha gente que piensa como él. Total, son negros y pobres. Los que van a las escuelas privadas es otra cosa. Las escuelas privadas nunca faltaron a la clase. Siempre tuvieron clase. Vaya a saber cómo hicieron. Pero a los negros y pobres mejor que no se eduquen. Porque sin educarnos, mirá lo que somos capaces de hacer. Imagínate si nos educamos. Le damos con un palo. Mac, bueno, la retan y te cuento todas las cosas que se están descubriendo, ¿no? Ya de mucho tiempo antes, desde ahora, de su familia, de su tartarabuelo, que fue muy amigo de ese señor que mató a todos los indios, a todos los indígenas. Les robó todo. Era el bisabuelo de la reta. O sea que ya viene con la sangre podrida. Después tenemos a Macri y a Bullrich re complicados en este tema de la venta de armas. muy peligroso. Sumamente peligroso. La venta no. Es un tráfico ilegal porque no lo pagaron, se las dieron, se las regalaron para colaborar con la dictadura que impusieron corriéndolo a Evo, casi matándolo porque no lo mataron de casualidad, pero asesinaron muchísimos bolivianos, tal vez con las armas que nosotros les dimos, habrá que averiguar también eso. Y son Macri y Bullrich los grandes responsables. O sea, como candidatos me parece que muy bien no les va a ir. están bastante en la lona con los candidatos. Han sacado una propaganda de Santilli con el pelo colorado porque le dicen el colorado Santilli. La verdad que se tendría que poner colorado por lo hijo de buena madre que es. Le conozco cada historia Santilli que si se me ocurre hablarlas no vas a quedar muy bien Santilli. te conozco de hace muchos años. No sé si vos te acordás de mí pero yo me acuerdo de vos. Y tienen pretensiones pretensiones de entrar en la ciudad. Madre mía de mía. Qué terrible. Tienen cada candidato que no se puede creer. Es Tolvícer. Madre mía. Ya para nombrar a los más te da frío que de lo único que se preocupó siempre es de que su hijo come bien el básquet y de acompañarlo con la plata y los pasajes que sacaba no sé de dónde quién se nos daba. Y Morales que tiene premiado a un gran colaborador del tráfico de armas y lo premió el otro día y además tiene presos políticos. Por eso me enteré que le van a cambiar el nombre. No se van a llamar más juntos por el cambio. ¿Saben cómo se van a llamar? Separados por el tráfico de armas. Y pusieron ese nombre porque el otro ya no les cabe más. Así que ya saben el próximo nombre no es juntos por el cambio. Separados por el tráfico de armas o por traficantes a lo mejor le queda mejor. Miren qué perspectivas que hay en la capital. Y dicen que hay mucha gente que los vota. Eso es lo peor. Muchísima gente que los vota. Por eso ganan. Por eso desde que viene Macri vienen remando. Nosotros para mejor el único que tuvimos fue de la Rúa y Dios me libre y me guarde. Era más o menos parecido a estos. los voy a dejar descansar un poquito a ellos y ahora voy a hablar de... Le quiero hablar a Felipe Solá el canciller. Digo nuestro canciller no porque yo no lo elegí. Ya me lo dieron elegido. Señor canciller usted estará enterado quién fue el que colaboró con la venta de armas. Fue un embajador. Un embajador que puso Macri. Fue el gran colaborador embajador argentino en Bolivia. No le echo la culpa a usted de eso. Estoy hablando de Macri. Macri puso ese embajador y ese embajador fue el gran colaborador el que hizo todo el trabajo más sucio para que llegaran las armas así secretamente en bolsitas que decían guantes para matar al pueblo boliviano para sacarlo a Evo Morales. Por eso yo desde aquí le pido le exijo sí como ciudadana que voté le exijo que cambie ya al embajador que hay en Venezuela porque todavía es macrista es un embajador que puso Macri y Venezuela no está para tener que nosotros tengamos un embajador que puso Macri porque quién sabe cuántas cosas estará haciendo que usted no sabe en contra del pueblo venezolano un pueblo que amamos al que le debemos muchísimo porque no sé si usted sabe capaz que no cuánto nos ayudó Chávez cuánto hermano le dio a Néstor Chávez fue impresionante la mano que le dio de compañero y de amigo nosotros tenemos ahí un embajador que lo puso Macri no sé qué está esperando para cambiarlo desde acá le digo lo voy a seguir todos los días de donde hable voy a hablar de esto y voy a tratar que todo el pueblo hable de esto porque todo esto es oscuro y es secreto y es secreto y es oscuro es porque no está bien las cosas que son secretas y oscuras es porque no están bien y usted con eso ensucia a nuestro gobierno y ensucia a nuestro presidente que está tratando de hacer las cosas lo mejor que puede yo sé que lo puso él a usted ahí pero no fue una buena lección yo lo conozco de antes de mucho antes hace 44 años que estoy en la calle no es de ahora usted es muy zorro para lo que hace así que le pido le exijo voy a tratar de juntar firmas de hacer cartas de bombardear la cancillería con cartas para que usted cambie ya ese embajador que puso Macri en Venezuela no podemos tener los que eligió Macri pongamos uno como la gente como Basteiro en Bolivia que nos honra como tantos otros como el compañero que está en México tenemos muchos embajadores de los que sentimos honradas pero eso es un es un lugar clave Venezuela está sediada por los yanquis nosotros tenemos que pagar una deuda nos obligan a pagar una deuda y a mí me parece ya estamos hablando hace varios días de esto que esa plata que le dieron a Macri cuando ya había perdido y se la dio Estados Unidos el Fondo Monetario que es Estados Unidos se la dieron por el favor que le hizo Macri poniendo todo lo que puso para sacarlo a Evo de Bolivia para sacar a Evo de Bolivia hubo que mandar armas desde este país y las mandó Macri y aquí él le dio la plata el Fondo Monetario a Macri y cuando se la dio cuando había perdido le pagó el favor nosotros no podemos pagar un favor que le hizo Macri a los yanquis no podemos pagar un favor y no está muy difícil de saber no hay que ser muy leguleyo para saber eso no hay que haber estudiado economía tampoco hay que tener cabeza cabeza del pueblo que ha sufrido por culpa de estos negociados sucios turbios y de la última realidad que ustedes están acostumbrados de hacer estamos contentos con el tema de las vacunas contentos con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires con lo que pasa en todo el país como hemos logrado aplacar un poquitito tampoco tanto porque todavía hay gente que no se quiere vacunar hay gente que no se ha cuidado pero las vacunas es una maravilla hoy están vacunando en el mercado central a toda la gente que va con el documento nada más ya se puede vacunar en el mercado central no importa que no esté en cripta que no tenga nada hay que vacunarse para evitar que nos sigamos contagiando si queremos recuperar la economía si queremos recuperar el trabajo si queremos estar en la calle si queremos ir a los bares vacunarse no podemos pretender todo lo demás estar juntos hacer fiestas casamientos si todo eso va a ser posible si nos vacunamos pero ustedes no quieren vacunarse y quieren hacer las fiestas y después contagian a todos de alrededor se contagian a los que van que se jodan pero resulta que contagian a toda su familia a los abuelos al padre a la madre a los parientes a todos así que por favor los que quieran ir a las fiestas los que quieran festejar todos los días los que quieran festejar navidad vacúnense los que quieran festejar los 15 de la nena vacúnense los que quieran festejar todo lo que quieran festejar las bodas de plata las de oro las de diamante las que quieran vacúnense si los chicos quieren reunirse para contar cerveza vacúnense hace un rato estaba escuchando la radio y dijeron cosas tan horribles de Estados Unidos y esta pandemia ha hecho que desparramen la droga aunque no lleve el nombre de cocaína hay otras que son peores en pueblos pequeños para probar y el pueblo hay un pueblo de 3.000 personas está todo drogado imagínense ustedes si hacen eso con su propio pueblo que no van a ser capaces de hacer con nosotros si son capaces de matar a los negros a palos en una plaza que no van a hacer con nosotros que somos negros y pobres no tenemos que dejar ni que se acerquen ni el olor Miami ya no va a tener la misma fama porque hay mucha gente contagiada así que van a tener que empezar a regalar a vender más barato los departamentos que compraron porque parece que se está viniendo abajo porque se está está teniendo un poquito de mala fama todavía no voy a contar pero en algún momento cuando averigüe bien que es verdad todo lo que me contaron le vamos a bajar la caña así pierden la idea muchos muchos argentinos que por ignorantes no conocen nuestra patria que es hermosa no conocen sus playas no conocen sus lugares paradisíacos el norte el sur tierra del fuego los lugares más hermosos que tiene este país Salta Catamarca pero ni bien tienen dos mangos van a Miami van a Miami que tiene una playa linda así y nada más que eso no tienen más nada que si un casino también acá tenés un bar de plata que te le sacan toda la plata a los pelotudos que van pero claro te da estatus fui a Miami ay vos sabés me compré un colalesa ay un perfume costó 500 pesos no 5 mil no 15 mil ah bueno de que 15 mil es bueno total los chicos que están al lado de la casa de ella o los hijos de la mujer que les limpia se ponen de hambre pero ellos hacen eso habría que investigar cuánto le pagan a las señoras que trabajan en esas casas yo conozco unas cuantas que les pagan 60 pesos la hora 40 pesos la hora hay alguien que dice no pero trabajan porque quieren si claro trabajan porque quieren hay cosas que no se pueden creer pero pasan aprovechemos vacunémonos si queremos festejar vacunémonos si queremos que nuestros hijos estén sanos que no les agarre el COVID que no les quede ningún rastro porque deja rastros esta porquería cuando ataca a la gente joven si les deja rastros si vacunémonos si no lo hace por usted hágalo por sus hijos o por sus padres o por sus abuelos o por sus abuelas vacúnese cuánto hace cuánto hace que están pidiendo los gobernantes que nos vacunemos y vacunas hay ahora claro hay mucha cantidad de gente que se está vacunando todos los que no querían también se vacunan pero ha quedado esa huella ese mal olor no nos vacunemos total no va a pasar nada porque mira lo que pasa acá lo que pasa allá a mí me da tanta tristeza y tanta bronca ver a gente que parece que ha leído tanto que se ha tragado los libros enteros y es más ignorante que aquel que no fue ni a la escuela un día porque él está corriendo a vacunarse y el otro dice no no lo voy a vacunar porque son venenosas las vacunas tomate con chocolate después cuando les agarran el virus andan buscando el mejor hospital para internarse con el hospital no va a ver que no me falte que me quiero conectar con mi familia yo conozco unos cuantos que les agarró y les agarró una desesperación para conectarse con la familia que no se puede la familia no puede entrar es verdad te entierran sin despedirte ahora ya parece que se ha puesto un poco más más fácil porque claro hay menos gente internada pero cuando estaba todo lleno no se podía ir no sabíamos nada de ellos y se morían sin que los viéramos sin despedirse por la irresponsabilidad de muchos millones de argentinos que les importó un huevoto lo que dijo el presidente lo que dijo Axel lo que dijeron los ministros y las ministras de salud y los que trabajaron en los medios los doctores los camilleros las mujeres y los hombres que laburaron para nosotros muy bien lo que dijeron el otro día no alcanza con los aplausos es verdad compañeros es cierto nos conformamos con aplaudirlos tienen pocos sueldos poca ropa nada de descanso y nosotros seguimos diciendo no nos vamos a vacunar y ahora voy a terminar leyendo una poesía de Ernesto Cardenal Ernesto Cardenal era uno de los tantos sacerdotes revolucionarios no tantos como hubiéramos querido pero de los tantos que hubo en Nicaragua que ayudó muchísimo a la revolución nicaragüense y este libro que encontré hace dos días o tres en mi casa tiene 47 años o sea que esto que voy a leer ahora este escrito hace 47 años sacerdotes revolucionarios que creían una transformación desde la iglesia hasta todo empezaron por la iglesia porque es lo que les tocaba escuchen bien voy a leerlo despacio para que les quede bien en la sangre porque tú eres quien gobierna por los siglos eternos y oye la oración de los humildes y el llanto de los huérfanos y defiendes a los desamparados y explotados tú que eres el defensor de los desposeídos y de los condenados en un consejo de guerra y de los presos de los campos de concentración guárdame como la niña de tus ojos debajo de las alas escóndeme libérame del dictador y de la mafia de los gángster ellos se engañan los unos a los otros y se explotan los unos a los otros sus mentiras son repetidas por mil radios tienen oficinas especiales para hacer mentiras tenemos un enemigo poderoso contra el que no podemos defenderlos que son las agencias transnacionales de noticias que podemos hacer cuando ellos ocultan toda la verdad la bella verdad de la revolución y además mienten y distorsionan y nos calumnian diariamente siempre calumnian el cristianismo no ha logrado crear el hombre nuevo porque no ha confiado porque no ha cambiado las estructuras es parte de la solidaridad y es parte que de los que algunos hicieron contra sus propios compañeros también están los poderosos la iglesia oficial desde Constantino para acá muchos miren lo que dice la iglesia oficial desde Constantino para acá muchos de esos han pactado con el estado infame haciéndose cómplices del poder que avalló a los pueblos parece que estuviera hecho hoy por suerte ahora tenemos un papa que realmente también es revolucionario y ha transformado muchísimo la iglesia aunque todavía le falta pero esta iglesia en la que pedía socorro es la que hizo la revolución nicaragüense que no la pudo concretar del todo que murió muchísima gente y uno se siente orgullosa de que haya sacerdotes que hayan escrito esto las agencias de noticias que repiten las mentiras para difamarnos todos los días parece escrito hoy para hoy para nosotros por eso compañeros la prensa la que ustedes quieran escuchar a veces esa televisión que está totalmente podrida que hay uno un canal y medio con mucho lujo que podemos escuchar lo demás es vergonzoso es vergonzoso que le demos pautas publicitarias a esos canales es vergonzoso que le demos pautas publicitarias a esos medios que están diciendo acá en esta carta en esta poesía en esta forma de contar en un libro hace 47 años y nosotros estamos en ese mismo lugar que cuenta la poesía por eso hay que pelear para que no se le dé más pautas ni a Clarín ni a la nación y que tengamos alguna vez u otra vez los medios como había hecho Cristina la ley de medios nos costó mucho hacerla la sacaron de un plumazo yo le dije señor presidente con el mismo decreto de necesidad de urgencia póngala de vuelta a usted el presidente no se animó qué lástima porque en aquel momento había mucha más fuerza ahora la gente está más desanimada ojalá nos vaya bien en las elecciones por mal que nos pese por menos que nos gusten algunas cosas tenemos que votar seguir votando esta coalición porque si no estamos en el horno ojalá que nos escuchen un poco más ojalá que nos hagan caso de alguna de las cosas que pedimos que no son nada extraordinarias la reforma del poder judicial la mitad de los medios la mitad nada más que sean de nosotros la libertad para poder tener espacios en esos diarios famosos que se han hecho basura total y que no tengamos que recurrir siempre al único diario que responde al pueblo que es página 12 necesitamos tener más diarios más periódicos para poder discutir para aprender a leer para aprender a saber de la política con uno solo no alcanza no se puede no se puede discutir hasta jueves perdón madre de la plaza el pueblo la tabla madre de la plaza como siempre todos los jueves 15 y 30 los animales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!